Vamos hasta allí, Eva Conde Corbal, ¿cuál es la situación ahora mismo? Victoria, la buena noticia es que evoluciona favorablemente. A esta hora el incendio, que ya ha calcinado, como dices, 600 hectáreas, continúa activo y se mantiene por precaución el nivel 2 de emergencia, aunque aseguran las fuentes oficiales que no existe ningún riesgo para la población. En estos momentos los medios aéreos y terrestres continúan sus labores de trabajo, un trabajo de extinción que se centran en refrescar la zona para evitar que se reactive alguno de los focos. Estos equipos de extinción esperan poder estabilizar el fuego a lo largo de la jornada hasta darlo por controlado.